Disfruta el resumen de las carreras completamente en tu idioma presentado por Nairabets.com Utiliza el código promocional Darwin y gana hasta 200 dólares en bonos Primera carrera Made in Special, wait Entran en la recta final, walk with me, está dominando, presiona man ya desde el segundo La favorita Dolce Veloz busca hacia afuera, no encuentra pase, ahora tiene que volver adentro Corre con fuerza Cold Hair Bluff por la parte exterior, la favorita Dolce Veloz quedó en el cuarto Domina walk with me, intenta venirse de punta a punta, Cold Hair Bluff se sigue acercando por fuera Domina walk with me, Cold Hair Bluff en un último esfuerzo por fuera, ganó walk with me por dentro Con José Antonio Gómez se lleva la victoria Segunda carrera, claiming por 40 mil dólares Entran en la recta final, she's awesome, comenzó a tomar ventaja de dos cuerpos Ahora son tres, Lagrad y Ming pelean por el segundo En el cuarto atropella a Big Hazel por la parte exterior Pero she's awesome, con el mago José Luis Ortiz No puede perder la segunda en Aquedud, el best bet de habla en los caballos Se lleva la victoria, she's awesome Fácil, la de Steve Klesaris abriendo el pick four Completamente sobrado de agrupación, entró solo a la recta final Opportunity Set, con tres cuerpos, motivo Desde el segundo, no puede hacer más Opportunity Set, con Manuel Franco Se lleva la victoria en la tercera carrera en Aquedud Por cuerpo y medio de diferencia, ganó Opportunity Set El segundo, es para motivo a cuerpo y medio Cuarta carrera, Starter, Allowance Entran en la recta final, ha pasado claramente Con Madison Olver, Freudian Toma ventaja de tres, cuatro, ahora son cinco Y no puede perder, Freudian Solo hacia la victoria El de Robert Falcon Jr., les gana la cuarta carrera en Aquedud Ganó Freudian con Madison Olver El segundo puesto Es para Ron Devil El tercero es para Vegas Weekend Suspended Campaign, arriba en la cuarta posición Quinta carrera, Maiden Claiming Entran en la recta final, Classic Diva Completamente a sobrada de agrupación Tomó ventaja de cuatro, cinco cuerpos Y va sola hacia la victoria Al final, atropellan para el segundo Needed, Necessary and Proper Por el centro y por dentro Se viene colando Going for Glory Going for Glory es la que trae más fuerza para el segundo Les ganó Classic Diva por cuatro cuerpos de diferencia Going for Glory Arriba en la segunda posición El final es cerrado por el tercero Victoria para Luis Rivera Jr. con Classic Diva Sexta carrera, Maiden Special Wait Entran en la recta final River Moon está dominando Pero Typhoon Fury corre con fuerzas Con Javier Castellano Ha pasado de un viaje al primer puesto Summering Adrian viene a presionarlo por fuera Domina Typhoon Fury Summering Adrian sigue acercándose por fuera Está medio cuerpo Summering Adrian a pescueso Summering Adrian ha pasado al primer puesto Vuelve Typhoon Fury por dentro Final dramático Typhoon Fury por dentro Summering Adrian por fuera Esperaremos el photo finish Séptima carrera, Starter, Allowance Entran en la recta final Boca Martínez intenta venirse de punta a punta Toma ventaja de dos cuerpos, tres cuerpos Domina claramente Boca Martínez Sin embargo, Colonel Vargo sigue presionando por fuera Colonel Vargo El de David Jacobson ha pasado el primer puesto Con Manuel Franco va a obtener la victoria Segundo triunfo en la tarde para el de Puerto Rico Ganó Colonel Vargo El segundo puesto en pasada final Es para American Law Octava carrera, Allowance Auctional Claiming Por dentro Viene presionando claramente Master of Doom Intenta venirse de punta a punta Por el centro Atropella a Autumn Glory Por fuera viene volando Snowy Evening Y entre ellos Por la parte interna Golden Rocket Pegada al riel Domina Master of the Toons Master of the Toons Con el Mago Se les viene de punta a punta Segundo en pasada final Para Golden Rock Snowy Evening Arriba en la tercera posición El de Puerto Rico José Luis Ortiz Consigue su segundo triunfo en la tarde Novena carrera Maiden Climing Tabbing con Manuel Franco Toma ventaja al frente de un cuerpo Ahora son dos Space Dance desde el segundo No puede hacer más Tabbing Con el de Puerto Rico Tomó ventaja clara Y se va a llevar la victoria En la novena carrera En Aqued Space Dance en el segundo Ganó Tabbing Tercera victoria en la tarde Para Manuel Franco El best bet de habla En los caballos Se lleva la victoria Vamos con un respiro Chau Amén Porque Deseret En la novena carrera Ya Sabó Pero En la novena carrera Gracias.